En la entraña del tiempo El tiempo cede y entreabre su delicada profundidad Puertas que unas a otras se protegen Que unas en otras entran Huellas, rastros de mar Un otoño de leños y hojarascas En su fondo, la espesura translúcida del placer Sus hiedras íntimas Oro, foliaciones de luz Fuego que enraiza en el metal florecido Y un musgo fino incandescente In Time's Core Time relents and bears ever so slightly Its elusive depths, doors Safeguarding other doors Opening one into another Tracks Vestiges of ocean and autumn Of leaves and leaf piles At its core The translucent thicket of pleasure Its intimate ivies Gold foliate light Fire rooted to budding metal And a delicate moss incandescent Dame tierra tu noche En tus aguas profundas En su quietud de jade Acógeme, tierra espectral Tierra de silencios y brillos De sueños breves como constelaciones Como vetas de sol En un ojo de tigre Dame tu oscuro rostro Tu tiempo terso para cubrirme Tu suave voz Con trazos finos hablaría Con arenas de cuarzo Trazaría este rumor Este venero entre cristales Dame tu noche El ígneo gesto de tu noche Para entrever Dame tu abismo Y tu negro espejo Hondos parajes se abren Como fruto estelar Como universos de amatista Bajo la luz Dame su ardor Dame su cielo efímero Su verde oculto Algún sendero se abrirá para mí Algún matiz entre sus costas de agua Entre tus bosques de tiniebla Tierra Dame el silencio y la ebriedad Dame la oblea del tiempo La brasa tenue y azorada del tiempo Su exultante raíz Su fuego El eco bajo el ahondado laberinto Dame tu soledad Y en ella Bajo tu celo de obsidiana Desde tus muros Y antes del nuevo día Dame en una grieta el umbral Y su esplendor furtivo Thank you very much Thank you very much And this is one of my favourite poems of hers It always makes me cry It seems like a prayer Give me earth Give me earth Your night In your fathomless waters In its jade quietude Welcome me spectral earth Earth of silences and scintillations Of dreams quick as constellations Like filaments of sun in a tiger's eye Give me your dark face Your clear time to cover me Your soft voice I would speak in softest tones With quartz sand I'd draw out this murmuring This spring bordered by crystals Give me your night The igneous expression of your night So I might begin to see Give me your abyss And your black mirror The depths open up like star fruit Like universes of amethyst Under the light Give me their ardour Give me their ephemeral sky Their occult green Some path will open for me Some trace through the coastal waters Among your tenebrous forests Earth Give me silence and intoxication Give me a wafer of time The flickering and flaking ember of time Its exultant core Its fire, the echo under the deepened labyrinth Give me your solitude And in it, beneath your obsidian fervor From your walls And before the breaking day Give me, in a crevice The threshold And its furtive flamboyance Yes, as you have said My object And in a crevice